¿Cómo saber si tu rana de árbol es macho o hembra? Identificar pistas en el aspecto. Mide su tamaño. En el caso de la mayoría de las especies de ranas, los machos son considerablemente más pequeños que las hembras. Por lo general, el tamaño de la rana de árbol varía entre 2,5 y 14 centímetros. 1 y 5,5 pulgadas. Dependiendo de la especie en particular. Por lo general, las hembras son alrededor de un centímetro. Media pulgada. Más largas y ligeramente más pesadas que los machos de la misma especie. La razón de esto tiene que ver con la forma en que las ranas se aparean. Los machos tienen que trepar hasta alcanzar la espalda de las hembras para aparearse. Así que la hembra tiene que ser más grande para que el peso del macho no la lastime. Busca la presencia de un saco vocal. Puesto que las ranas machos son las que más croan. Esto se explicará más adelante. Estas poseen una garganta construida de manera especial y diseñada para este propósito. La mayoría de las ranas macho. Incluyendo las ranas de árbol. Tienen algo llamado, saco vocal, en sus gargantas. Este saco puede inflarse y llenarse de aire como un globo cuando la rana croa. Cuando la rana no está croando. Es posible que el saco desinflado haga que la piel de la garganta luzca más delgada y holgada que en las ranas hembras. Además, la piel del saco vocal a menudo será de un color diferente al resto de la parte inferior. Son comunes las tonalidades amarillas o negras. Revisa el tamaño de las orejas. En lugar de tener unas orejas que sobresalen de la cabeza tal como los humanos. Las orejas de las ranas son discos planos de piel ubicados en los lados de la cabeza. Detrás de los ojos. Estos discos son a veces. Pero no siempre. De un color diferente a la piel que los rodea. Las ranas machos son propensas a tener orejas más grandes que sus ojos. Por el contrario. Las ranas hembras tienden a tener orejas que son aproximadamente del mismo tamaño de sus ojos. O ligeramente más pequeñas. Busca la presencia de almohadillas al lado de los pulgares. Las ranas macho. Incluyendo las ranas de árbol. A menudo tienen rasgos especiales en las manos y brazos que hacen que sea más sencillo aferrarse a la espalda de las ranas hembras con fines de apareamiento. Por ejemplo. Las ranas macho a veces tienen un trozo de carne áspera y elevada en cada uno de sus pulgares. Si el pulgar parece ser más grande y grueso que los otros dedos. Especialmente en la base. Entonces probablemente se trate de una rana macho. Esta característica puede ser difícil de ver excepto en la temporada de reproducción. Cuando se agranda en la época de apareamiento. Busca diferencias menos comunes en el aspecto. Existen muchas características externas adicionales que pueden variar entre las ranas macho y hembra. Algunas de ellas se enumeran a continuación. Estas características varían entre las especies. Es posible que algunas ranas las tengan y otras no. Algunas de estas características se encuentran sujetas a la temporada. Por ejemplo. Los ganchos de la mano descritos a continuación a menudo se desarrollan solamente durante la temporada de apareamiento. Algunas ranas machos tienen brazos más gruesos con una definición muscular más evidente. Algunas ranas macho desarrollan adornos en forma de gancho en las manos. Los cuales utilizan para aferrarse a las hembras con fines de apareamiento. En el caso de algunas especies. Las ranas macho tendrán una piel más áspera. A veces con espinas pequeñas. Mientras que las hembras tendrán la piel lisa. Identificar pistas en el comportamiento. Escucha si croan durante la noche. Las ranas machos son las que parecen croar durante la noche sin parar. Lo hacen para atraer a sus parejas hacia los puntos de reproducción. Las ranas hembras utilizan las llamadas de los machos para determinar cuáles son más saludables y más atractivos. Las hembras. Por otro lado. No suelen hacer mucho ruido. Esto no quiere decir que las ranas hembras no emitan ningún ruido. Es posible que, en ocasiones, las ranas hembras croen o griten en respuesta a otra cosa. Por ejemplo. Las ranas hembras. Gritan. Cuando un depredador las atrapa. Sin embargo. No croan constantemente durante la noche tal como la mayoría de las ranas macho. Busca un comportamiento propenso a montar. No existe una manera educada de mencionarlo. Pero las ranas macho de vez en cuando montan cosas. En otras palabras. Se suben a algo. Lo agarran con sus patas delanteras. Y presionan la parte inferior de sus cuerpos contra el objeto firmemente. A menudo no utilizan un movimiento evidente de empuje. Tal como lo haría un perro macho. Pero su intención es obvia. Esto no se limita solamente a las ranas macho. Aunque a menudo este es el caso. Es posible que las ranas macho monten o abracen objetos tales como plantas o rocas. Incluso pueden montar a otra rana macho. Sin embargo. Las ranas hembra no montan. Aprende que comportamientos no son representativos del sexo. Es posible que algunos comportamientos luzcan como cosas que solamente una rana macho o hembra haría. Pero en realidad no es el caso. Tanto las ranas macho como las ranas hembra se defenderán o intentarán correr si se sienten. Amenazadas. Tanto las ranas macho como las ranas hembra mudan de piel. Tanto las ranas macho y como las ranas hembra intentarán camuflarse con objetos de colores. Similares. Las ranas macho y hembra de la misma especie llevan la misma dieta. Si todo lo demás falla. Pregúntale a un criador experimentado o a un veterinario. No siempre es fácil distinguir entre ranas de árbol macho y hembra. Especialmente si se trata de una especie muy pequeña o una especie sin variaciones evidentes en la apariencia de los machos y las hembras. En estos casos. Es posible que desees consultar con un experto. Los biólogos. Los expertos en anfibios. Los veterinarios y los profesionales de campos semejantes pueden constituir recursos valiosos. Los veterinarios y los profesionales.